Gracias. Pues sí, efectivamente llevamos tiempo esperando por ello y esto último que me acaba de decir es lo que vienen diciendo desde el año 2013 ya. Le voy a decir lo que dice un estudio que se hizo por comunidades autónomas sobre el suministro de medicamentos y productos sanitarios a residencias geriátricas y centros sociales. Y de Asturias dice que tienen una ley desde el año 2007 de atención y ordenación farmacéutica, de la cual no han desarrollado el reglamento, que el concierto para la ejecución de la prestación farmacéutica de la Consejería de Sanidad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos no aparece mención a los centros sanitarios ni a su suministro, no existe legislación autonómica relativa al abastecimiento de fármacos y productos sanitarios, una resolución del 2013 del gerente de Lera que iniciaba un proceso de concurrencia pública para el suministro y dispensación farmacéutica, pues se quedó en papel y en el año 2014 estaban iniciando ya las negociaciones entre Lera y la Consejería de Sanidad para establecer un servicio de farmacia hospitalaria. Todo esto, pues, que pasan los años. Y es que ustedes olvidan de que las personas que viven en una residencia, en muy alto porcentaje, también son personas enfermas, incluso con pluripatologías diversas, y que a ellas se les asocia la presencia de deterioro funcional y o cognitivo. Y todo ello se traduce, pues, en el consumo de multitud de fármacos, pero también en la necesidad de productos sanitarios e incluso nutricionales. La incorporación de la atención farmacéutica especializada en el ámbito de las residencias proporciona muchísimos beneficios, pero nos lo proporciona a la sociedad en su conjunto. Beneficios como la equidad en la prestación farmacéutica, la cobertura de tratamientos con determinados medicamentos que evitan derivar a las personas al hospital, la disminución en la morbimortalidad relacionada con el proceso de su utilización, el seguimiento del tratamiento, lo que permita ajustar dosis, modificar las vías de administración, el control de los efectos adversos, beneficios para la correcta manipulación y, por supuesto, también para el correcto almacenaje de los propios fármacos. Resumiendo que la mejora en la eficiencia, pues, que hasta ahora y en la anterior legislatura, achacaban en no ponerse en práctica por tema de costes, cuando precisamente en otras comunidades que lo han implantado lo que se dan son ahorros. Tal es el caso reciente de Andalucía, que ahorra 30 millones unificando la atención farmacéutica en residencias, o el País Vasco, que también lo ha hecho, y tiene un ahorro de 10 millones de euros. Pero, bueno, que ya no solo se trata de que resulte más eficiente en materia de gasto ni de que se elimine el posible clientelismo farmacéutico de un organismo público. Esto tiene que ver con la calidad de vida de residentes y profesionales, esos a los que ustedes les valen para todo, tengan la categoría profesional que tengan, porque sabrán de los riesgos para la salud que se producen en la manipulación de determinados medicamentos, que no es baladí, que pueden ser cancerígenos e incluso producir efectos adversos a mujeres embarazadas y un largo etcétera. También sabrá que por problemas de devolución de algunos residentes, los profesionales que administran la medicación tienen que triturarlas sin ningún tipo de información ni ninguna medida de prevención de riesgos. Mismo riesgo al que se someta a los residentes, los que además sufren el copago con las míseras pensiones que no les alcanzan para pagar ni la plaza residencial, y le puedo asegurar que los hay que tienen serias dificultades para recibir tratamientos médicos que no se dispensan a través de receta, como una pomada o un colirio. Si tenemos claro que incorporar la atención farmacéutica especializada en el ámbito de las residencias y centros para mayores, si sabemos que se produce un ahorro en el gasto farmacéutico, pero lo más importante, en la mejora de la eficiencia, la seguridad y los resultados de la salud de los residentes, si todos estos beneficios están más que acreditados, pues no se entiende bien a qué se debe esta demora para su implantación. Se lo he dicho en numerosas ocasiones, han hecho de los asturianos y asturianas profesionales de la espera, en este ámbito también, están colocando Asturias a la cola, en este caso, en ser los últimos en ofrecer una prestación farmacéutica de calidad y de reducir costes. Por eso me gustaría que nos dejara hoy un poco más preciso para cuándo se va a incorporar esta atención farmacéutica especializada en el ámbito de las residencias y centros para personas mayores. Muchas gracias.